En vivo en Miami, Florida, con Mauricio de Benguechea, consultor político, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y asesor de campañas electorales y gobiernos en América Latina. Señor de Benguechea, buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a la teleaudiencia de NTN24 en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Señor Benguechea, insisten los opositores en decir que no hay las garantías suficientes para la jornada electoral del día de hoy. Han denunciado la utilización de recursos públicos en la campaña reeleccionista de Evo Morales. Incluso la misma Iglesia Católica ha hecho referencia a este tema. Y como escuchábamos hace algunos instantes, una diputada opositora también señala que la veeduría en los centros de votación no se está llevando como lo establece la ley. ¿Pueden estar tranquilos los bolivianos de que los resultados que se conocerán de la jornada de hoy son transparentes? Juan Pablo, la verdad es que más allá de que evidentemente en Bolivia el gobierno ha cooptado todas las autoridades y todos los poderes del Estado y es cierto evidentemente que durante todos estos años ha aprovechado el ser, digamos, gobierno para imponer su ley, por decirlo de alguna manera. También lo cierto es que la diferencia que tiene el presidente Evo Morales en las encuestas es abrumadora y es muy difícil que por razón de las denuncias que se está haciendo no vaya a ganar el presidente Morales. Creo que con denuncias o sin denuncias el presidente tiene una ventaja realmente abismal contra el segundo en la elección que es Samuel Doria Medina. Durante los últimos meses de campaña hubo varias manifestaciones de movimientos sociales que precisamente señalaron su inconformismo con algunas políticas del gobierno de Evo Morales. La policía marchó, los comerciantes también lo hicieron, incluso los indígenas. ¿Cree usted que estas movilizaciones no afectarán para nada la intención reeleccionista del mandatario? Yo verdaderamente creo que no. Creo que en Bolivia en los últimos años se han dado varios factores que benefician al presidente Morales y su reelección. El crecimiento económico, por ejemplo, que es hoy en día quizás el mayor de América Latina, uno de los mayores de América Latina, el que los empresarios en Bolivia han ganado más dinero que nunca. El presidente Morales logró hacer un gobierno incluyente o por lo menos así se le percibe desde el punto de vista de los indígenas que durante mucho tiempo se sintieron desplazados y que se ven representados en él pese a que él no es indígena. Él es un cholo boliviano que no habla aymara, que no pertenece a ninguna de las comunidades indígenas, pero de alguna manera los representa. Y de otra manera el presidente Morales hizo una serie de políticas sociales importantes que han impactado en un país donde es una de las mayores pobrezas de América Latina. Todos estos factores me parece que benefician el que hoy se vaya a reelegir quizás con más del 60% de los votos. Señor Deben Guechea, los analistas políticos han dicho incluso aquí en NTN24 que el presidente Evo Morales no quiso asistir a ningún debate porque seguramente esto podría haber afectado su popularidad debido a la preparación que tiene el empresario Samuel Doria Medina, incluso el propio expresidente Jorge Tuto Quiroga. ¿Cree usted en esta teoría? ¿Cree usted que realmente, por decirlo de una manera coloquial, el presidente Evo Morales huyó de los debates porque podría perder popularidad de cara a los comicios de este domingo? Mire, los consultores políticos cuando tenemos un cliente que tiene una ventaja tan amplia como la que tiene el presidente Morales, que obviamente no es mi cliente, uno les recomienda no asistir al debate cuando no son obligatorios porque en los debates más que ganar lo que se puede es perder y con una ventaja tan grande sería difícil para él enfrentar, quizás no tanto a Doria Medina, que me parece que es un hombre bastante básico, sino más bien al expresidente Tuto Quiroga, que es un hombre muy inteligente, muy preparado y que tiene una experiencia política importante. Señor Devengüechea, dentro del movimiento al socialismo, ¿ve usted alguna cara que pueda llegar a reemplazar al presidente Evo Morales en caso de que sea reelecto hoy, después del 2020, donde terminaría su periodo? ¿O cree que realmente el presidente Evo Morales argumentando lo que han argumentado pues muchas de las líderes políticos de la región que promulgan el socialismo del siglo XXI finalmente terminan unificando todo ese respaldo en su figura personal y deben de una u otra forma tratar de continuar en el poder para terminar de darle vía a su proyecto político? Bueno, mire, su pregunta es muy interesante, Juan Pablo, porque en realidad lo que se está jugando hoy no es la presidencia de Bolivia, sino la elección de la Asamblea. Yo creo que si el presidente Morales y su partido logran más de las dos terceras o los dos tercios de la elección, muy seguramente la estrategia será modificar nuevamente la Constitución para que haya reelección indefinida y él se pueda elegir nuevamente en los comicios dentro de cinco años. Usted recuerde que esta misma elección ha generado dudas sobre su transparencia y la decisión si el presidente Morales podía ir o no y lo que se hizo fue una interpretación constitucional. Pero a partir de obtener las dos tercios en la Asamblea podrían modificar la Constitución para que se dé la reelección indefinida del presidente Morales en Bolivia, porque la verdad, sí, quizás el vicepresidente sea una figura, pero no tiene nunca el carisma que ha demostrado tener el presidente Morales y la cercanía que ha logrado con el pueblo boliviano. Muy bien, agradecemos a Mauricio de Bengüechá, consultor político, expresidente también de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y asesor de campañas electorales y gobiernos en América Latina. Muy amable, señor, por su tiempo y por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Con mucho gusto, Juan Pablo. Gracias a ustedes.